Nos despedimos desde aquí, desde Coachella High School. ¿Y qué te parece todo ese día? Bueno, la verdad que la hemos pasado fantástico aquí con todos estos chicos adolescentes, ellos mostrando su cultura, maestros, todos se hizo un equipo aquí en esta bella ciudad de Thermal. Así que nosotros regresamos a los estudios siempre dando un buen mensaje, como ellos han puesto aquí, que dice, el amor verdadero nunca muere. Así que festejando estas fiestas ahora de Día de los Muertos. Así que, bye, bye muchachos. ¿Desde dónde? ¿Desde qué escuela estamos? ¡Chau!